hola aquí estoy con ustedes otra vez y este vídeo es para esas personas que son presas muy fácil y digo esto porque muchas personas están haciendo un proyecto muchas personas están haciendo cosas que ellos quieren y de repente aparece una persona que quiere eliminar de esta de esa cosa que esa persona está tratando de conseguir y sabe que es una presa fácil porque le dirá tres o cuatro cosas y esa persona como decimos va a dejar los guantes si es como si está en una pelea y se desencanta por algo se quita los guantes y ya no va a pelear yo quiero decirte a ti que me estás mirando que cuando estés haciendo un proyecto o tenga sueños o metas y te encuentres con personas envidiosas personas que no pueden soportar que tú también vas a obtener cosas personas que piensan que tú no vas a lograr lo que tú quieres yo te aconsejo que no le des el gusto que tú sigas luchando y que te eches a la espalda los comentarios de envidia y de soberbia que tengan muchas personas detrás de su sonrisa detrás de sus palabras bonitas quieren conseguir la aceptación de muchas personas pero en realidad tienen un diablito por dentro que no les deja descansar hasta ver que otra persona se desvanece así que tú tienes que sacar toda la fortaleza que tú tienes en tu vida y no dejar que nadie te derrota sigue tus metas sigue tus sueños y cuando te consigas unas personas que tú sabes que te están quitando todo el valor para tú seguir luchando lo primero que tienes que hacer es separarte de esas personas y lo segundo demostrarte a ti misma o a ti mismo que tú vas a llegar donde tú quieres deja que te critican deja que te digan deja que te busquen falta y que te digan que tú no vas a llegar acuérdate que el límite es el cielo y cuando tú estás tomada o tomado de la mano de dios tú puedes llegar hasta donde tú quieras el límite es el cielo recuerda y no lo olvides y para esas personas que no soportan la bendición de otras y para esas personas que no soportan que otros estén también consiguiendo sueño ya es hora que te quites esa soberbia y esa maldad de arriba para que tu camino siga bonito porque atrás de muchas sonrisas hay muchos diablitos así que mucha fortaleza que tú puedes lograr todo lo que tú quieras y esas personas que no creen en ti y esas personas que están dudando de ti que se sienten en un banco a esperar porque les va a tocar mucho tiempo saber si vas a llegar o no pero tú sabes que vas a llegar muy lejos así que los dejo besito las quiero y los quiero y